Bienvenidos al Gato de Ozymandias. Hoy tenemos episodio nuevo de The Voice que yo quedé muy muy sorprendido porque estaba bastante curioso en saber cómo iban a hacer para calzar la historia para que este episodio sea totalmente musical porque eso era lo que yo había entendido que íbamos a tener pero no no fue un episodio musical tuvimos un pequeño musical dentro del episodio y todo en realidad estuvo bastante bastante bien hecho. ¿Cómo inicia esto? Pues inicia con Mother's Milk como siempre obsesionado con Soul Gear Boy pasó y vemos que han experimentado con él y la verdad es que esta experimentada que han hecho con él me hace recordar algunos animes que juegan con este tema de cuando cogen a un inmortal ¿no? Y todo lo que hacen para ver cuáles son los límites de esta persona que tiene estas habilidades estos poderes y por un momento dio bastante bastante pena ¿no? Porque como como lo han tenido y nos revelan también en este vídeo que hay como una especie de gas que lo puede noquear ¿no? Que es como lo han lo han tenido siempre controlado todo este tiempo pero es prácticamente invulnerable este man es prácticamente invulnerable porque aparentemente nada le hace daño máximo lo puedes noquear con este gas. Podemos ver una discusión entre Bacher y Mother's Milk sobre el tener poder ¿no? Que nadie debería tener este tipo de poder y la cosa es que Mother's Milk vive en un mundo de fantasía donde cree que así nomás va a poder detener esto es lo que le dice en realidad Bacher y Bacher es como que el todo por el todo es ya no importa cruzar límites la cosa es poder detener a estos supers. Pasamos luego a Vau para ver cuál es el nuevo organigrama corporativo ¿no? Y es obvio Homelander maneja absolutamente todo Ashley es supuestamente la CEO pero el que manda es él ¿no? El que manda es él todos están aterrados el que haga o diga algo que a él no le gusta simplemente chao o se va a morir ahí las cosas están muy muy complejas ¿no? No sé qué va a pasar con la empresa siendo manejada por alguien como él y no sólo eso sino que ahora Deep es parte del centro de análisis de criminales la cosa de la gente que se que se dedica a ver los crímenes en la ciudad ¿no? Y ahí está Deep que termina incluso despidiendo a toda la gente que hace algunos años nos ha tuiteado algo en contra de Homelander y es como que ahí siempre The Voice metiendo su su guiñito y su golpe a la a las cosas ridículas que suceden en nuestra sociedad ¿no? Esa cultura de cancelación es tan tan tóxica ¿no? Tan nociva en estos tiempos. Hay una excelente noticia en este episodio y es que Químico no está muerta no va a morir y ya está bueno aparentemente no va a morir ¿no? Porque está estable. Está no responde pero está estable y en ese momento que Franchi está yendo a verla o sea la realidad que está con ella todo el rato pues sea con la sorpresa que Nina está ahí y le pide hacer un trabajo. La que le está cobrando la deuda una deuda por todo el destrozo que hicieron en Rusia ¿no? Básicamente le pide matar a una persona a un papá y a su hijo para a su hija ojo para poder cubrir esta deuda. Él se indigna y él dice oye pero antes tú o sea a ti no te importaba matar niños. Es como que ¿cuál habrá sido el pasado de Franchi? ¿no? ¿Cuál habrá sido el pasado de Franchi? Está bueno esto. Está bueno. Está interesante como 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 van evolucionando las cosas. Por otro lado Huey le confiesa a Starlight lo que sucedió y que él consumió el B-24 porque tienen esta política de cero digamos cero mentiras ¿no? Siempre ser totalmente honestos y ella está muy preocupada por lo que podría estar sucediendo y él lo dice porque él quiere protegerla. Y esa es básicamente la excusa ¿no? El que por protegerla él está haciendo todo esto. Y lo que realmente no me esperaba es lo que vi en esta escena ¿no? Viene Queen Maif para darle más B-24 a Batcher porque él necesita más para poder seguir combatiendo ¿no? Luego terminan compartiendo o sea rompiendo su sequía de no beber para compartir unos tragos y terminan con un revolcón de aquellos ¿no? No sé cómo no terminó el fracturado porque todos sabemos que Queen Maif tiene poderes pero bueno ya veremos qué pasa luego aunque no creo que esta haya se genere una relación acá ¿no? Esto creo que ha sido un one shot o por ahí tendrán algunos encuentros de vez en cuando pero nada más. También podemos ver a Ashley que llama a Train como para felicitarlo por su lealtad ¿no? Por el soplo que le dio a Homelander sobre Supersonic que terminó en la muerte de Supersonic y lo premia dándole una reunión con Blue Hawk ¿no? Al final para generar que él vaya y se disculpe en la comuna de su hermano y todo esto ¿no? Y lo lleva termina yendo ahí y él termina pidiendo disculpas pero de una manera súper súper rara súper horrible leyendo no pasa nada y genera indignación en la gente. La gente se indigna comienza a reclamarle y todo termina en una gresca totalmente violenta donde él hace mucho daño a la gente e incluso hiere al hermano de A-Train y lo deja parece que ya no va a poder caminar nunca más. O sea A-Train es simplemente un inútil o sea se ha quedado en nada no puede hacer nada. Qué lamentable lo que lo que le está sucediendo y cómo está actuando este personaje. La verdad que ya debería, ya debería, creo que le van a dar por ahí una muerte heroica probablemente para redimirse ¿no? Porque ya se está pasando inútil en esta temporada. En realidad ya se está pasando inútil en la serie. Vemos también como Soldier Boy llega a Estados Unidos y comienza a buscar, o sea comienza a caminar por la calle. Recuerda que ha estado encerrado tanto tiempo ¿no? Comienza a llamarle la atención muchas cosas que ve que no estaban en su en su tiempo ¿no? Está como que muy extrañado con algunas cositas. Escucha música rusa, esto le regresa los traumas de cuando le viene como que flashbacks del momento en que lo están torturando ¿no? Estudiándolo y de nuevo desata su poder ¿no? Cuando desata su poder destruye prácticamente a una casa, salen las noticias que hay un supervillano que mató 19 personas y Homelander ni siquiera va a ir a buscarlo. Más está preocupado por salir el domingo a hablar y ataca. Esos súper son súper raros ¿no? Súper súper raros. La cosa es que los muchachos se enteran de que Soldier Boy está acá entonces tratan de seguir la pista. Para esto se encuentran con Mother's Milk y van a buscar a la leyenda, el que se supone que era el CEO de antes de Bob ¿no? El que llevaba las cosas, el que los ayudaba a los chicos o a los supers y al final le hacen que confiese un personaje bien pintoresco y que no se lleva bien con Bob o con Batcher. Hacen que confiese que sí, que vino Soldier Boy para acá a llevarse su disfraz ¿no? Entonces todo indica que va a ir a buscar a la condesa ¿no? A la Crimson Countess. Entonces por ahí están siguiendo la pista y tienen que armar un plan para poder ir a detenerlo. Y en Vogue podemos ver a Homelander que está con Queen Maif y huele que haya estado con Batcher. O sea, huele que ella estuvo con él. Se sorprende. Tienen su conversación de ¿qué pasó? Si alguna vez me amaste, que yo siempre te quise. Esa es la conversación pseudo romántica supuestamente que han tenido. O sea, alguna vez ha sido real lo suyo. Y ella le confiesa y le dice que no. Que él y ella lo dio a él desde el primer minuto ¿no? Vea, todo ha sido un publicitario. Entonces él le dice que tiene una sorpresa para ella que voltee y ahí está Black Nor y la están secuestrando ¿no? ¿A dónde la van a llevar? Termina. Nos enteramos, no sé si será cierto, pero cuando Starlight va y le pregunta Ashley, muy molesta, muy preocupada por Maif, Ashley le dice que está en Malibú en terapia ¿no? Terapia antidroga en Malibú. No lo sé, pero creo que de repente la han llevado a una isla y probablemente ahí es donde haya todo este tema del hero gas que vamos a ver en el próximo episodio. No lo sé, pero de repente va por ahí la cosa. Y aquí entramos al momento del musical ¿no? Vemos que Químico está muy feliz, no porque se está recuperando, sino porque se da cuenta que no tiene poderes, porque no puede cargar las cosas. Entonces ella está como que feliz de ser normal ¿no? Y a partir de ahí empieza como supuestamente está hablando y empieza a cantar ¿no? Está el musical con Franchi es muy gracioso como usan los elementos, el orinadero ¿no? El meadero y las cosas para hacer toda esta coreografía divertida y termina todo como un beso ¿no? Y en realidad todo esto obviamente fue imaginación de Químico y Franchi sale de la habitación todo feliz por por el beso ¿no? Le dice voy por un café, pero cuando va es secuestrado o no se sabe ¿no? Pero Nina y sus secuaces lo secuestran por no haber ido a matar a la persona que ella le pidió por el hijo. Hoy tienes que hacerlo, aunque el día no había terminado ¿no? Pero bueno, así que Franchi está, no se sabe dónde está porque no regresa a la habitación y Químico está muy preocupada esperándolo porque ella emociona, le acaba de dar su besito, entonces pide saber qué más va a pasar, pero nada, pues no va a pasar absolutamente nada o aún no sabemos qué va a pasar. Y en realidad yo pensaba que ahí iba a terminar el episodio ¿no? Con el secuestro de Franchi, pero no, continúa y vemos a la Crimson Contest que termina siendo una webcam, modelo webcam, creo que ese es el término ¿no? De una página para adultos de supers ¿no? Donde pagan para verla a ella hacer sus cosas, tiene ahí sus estos, estas pelotas, estas cositas, pero su show es interrumpido porque llega Batcher con poderes, ojo, con poderes porque se había inyectado poderes nuevamente Batcher, nuevamente Huggy y Mothers Meal no está de acuerdo con esto, no quiere hacer eso. Entonces, y terminan atrapando y encadenando a la Crimson Contest para usarla de señuelo para el momento en que llega Soldier Boy supuestamente ¿no? Están reunidos afuera esperando a Soldier Boy y en eso aparece Starlight ¿no? Aparece Starlight porque Mothers Meal la había llamado porque necesitan refuerzos y se va a Starlight con Huggy a conversar bastante lejos ¿no? Pensé que al costado nomás, pero al final del episodio nos damos cuenta que era como a unos 500 metros que estaban conversando y discutiendo sobre esto, él quiere protegerla, o sea, su rollo sigue siendo este ¿no? Que no quiere ser un inútil que quiere protegerla y el rollo de ella es que ella necesita el Huggy normal ¿no? No necesita un super, ella no necesita protección. Y está Mothers Meal con con Batcher esperando y en eso se siente que ya está por llegar ¿no? Por el tema de la radiación, ya está por llegar Soldier Boy, pero digamos Mothers Meal se desmaya porque Batcher le puso le puso un tranquilizante ¿no? Lo dopó porque le dice ¿sabes qué? Discúlpame, pero tú no estás dispuesto a cruzar la línea, yo sí, por eso te estoy dejando ahí. Y cuando llega Soldier Boy, Soldier Boy lo reconoce por ser el que lo liberó ¿no? Y Batcher le ofrece un trato, le dice ¿sabes qué? La atrapé para ti, pero necesito que trabajemos juntos, que hagamos algo juntos. Entonces se viene un team up entre Soldier Boy y Batcher con poderes para pelearse con Homelander. Y eso se viene brutal. La cosa es que entra Soldier Boy a ver a la Crimson Contes. Comienza a hablar con ella. Oye, qué bien actúa este man ¿no? Está todo triste, 30 años de tortura, tuvo 30 años de tortura y él le confiesa ¿no? Que estuvo esperando a que ella en algún momento lo vaya a rescatar. Le pregunte, él sabe que ella lo traicionó. ¿Cuánto le pagaron? Ella dice que nada. O sea, al final ella también lo odiaba desde el principio y todo este rollo. Él pasa de este amor, nostalgia, dolor a odio y simplemente la destruye. Pues no, activa su poder, la destruye. Se da cuenta Huey con Starlight que hay una explosión. Van corriendo a ver qué pasó y se dan cuenta que ahí está Soldier Boy. Cuando Starlight está a punto de enfrentarlo, se intromete Huey porque él está enterado del plan de Batcher. Ellos juntos van a hacer esto. Starlight está sorprendida, le pide que no lo haga, que no vayan, pero él no le hace caso. Simplemente va a ir y vamos a ver qué sucede ahora con esto. O sea, ese team up, yo creo que la va a hacer. No creo que Homelander solo pueda, pero Homelander tiene aliados. Homelander tiene aliados, así que se va a armar una muy buena pelea super heroica en esta temporada. Esperemos, ¿no? Esperemos. Se vienen cosas interesantes, pero lo que yo quiero saber es cómo rayos nos van a cortar esto porque estamos en todo este clímax de ya se viene, se viene ya el enfrentamiento, ya tenemos el equipo y nos van a dar, creo que es el peor momento para darnos ese episodio. Yo quiero ya el desenlace, quiero la pelea, quiero ver qué van a hacer con Homelander. Pero bueno, están manejando esta serie demasiado, demasiado bien y me encanta. Eso es todo conmigo, amigos. Espero que hayan disfrutado este episodio tanto como yo. Recuerda suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Síguenos para más contenido. Esto fue El Gato de Ozymandias.